Al principio hubo el trueque. Mucha gente dice, gente que desconoce la naturaleza del dinero, dice, hay que volver al trueque. Entonces todo iba bien. Es absurdo. Por ejemplo, el problema del trueque era que si uno fabricaba zapatos y quería comprar huevos y el señor que vendía los huevos no quería zapatos, el señor de los zapatos no podía obtener huevos. Entonces, pasados unos cuantos siglos, quizás milenios, a alguien se le ocurrió, necesitamos algo intermedio que la gente quiera, que dure para siempre, que sea transportable, que sea maleable, que se pueda dividir para que el señor de los zapatos pueda conseguir huevos y el señor de los huevos se quede contento con lo que recibe a cambio, porque con lo que recibe a cambio puede ir al señor de las vacas y comprar leche. Y entonces, tras, ya digo, siglos de utilizar diferentes sistemas, por ejemplo, se podía utilizar trigo, se podía utilizar sal, el problema es que eso no era dudable, no dudaba en el tiempo, se estropeaba. En algunas partes se han utilizado grandes rocas que ni siquiera las podían mover, grandes piedras. Entonces, alguien se dio cuenta que hay un metal, un metal maleable, divisible, transportable y que puede dudar en el tiempo. Y ese metal era y sigue siendo el oro, un gol, el oro. También hay otros metales, como la plata, que se ha utilizado, se utilizan también de dinero, pero el problema es que la plata se puede confundir con el paladio y con el platino. Pero el color amarillo del lodo, que además es un metal muy limitado, difícil de conseguir, eso es lo que le da valor. El oro era el metal perfecto, el oro se convirtió en dinero. Al principio el dinero no estaba regulado por nadie, sencillamente es por peso como se mide el oro. Aquí, en ese trocito tan pequeño, hay un gramo, un gramo. Iban los comerciantes, los compradores, llevaban sus pesas y medían el oro, lo pesaban. Pero los dirigentes, a cabo de también siglos, dijeron, si dominamos el dinero, tendremos poder sobre los súbditos, un poder absoluto. Así que empezaron a hacer propaganda, por ejemplo, una historia de propaganda para cambiar la mentalidad y engañar a la población. Fue la historia de Jesús y los comerciantes del templo. Ya de repente, todos los seguidores de su religión, dijeron, el dinero es malo, los comerciantes son malos. Cuando en realidad el dinero es la raíz de todo bien. El dinero es la herramienta más útil, una de las herramientas más útiles creadas por mente humana. Sí, como lo escuchas. Entonces, los dirigentes empezaron a... Vamos nosotros a regular el dinero. Y, por ejemplo, una onza de oro lo vamos a llamar sextercio. O una onza de plata la vamos a llamar... Eh... Denadio. Estaba buscando la palabra. O en Grecia, dracma, ¿no? Y así iremos socavando la confianza y a Dan lo que nosotros digamos, el pueblo. Lo que pasa es que estos dirigentes romanos, por ejemplo, se comenzaron a pasar de listos cuando de un denadio del 99% de plata pura, empezaron a rascarle, a sacarle la plata y la empezaron a mezclar con cobre. Hasta que en 200 siglos, 200 siglos he dicho, perdón, 200 años, dos siglos, el denadio era irreconocible. Prácticamente el 95-98% era cobre. No tenía prácticamente plata. La gente decía, aquí me la están dando gato con liebre. Y justo fue en esos dos siglos. Lo que tardó el imperio romano en hundirse. Sí, fue el ataque, el ataque de los germanos, la conquista de Roma, la separación entre Roma de Oriente y Roma de Occidente. Pero básicamente, en Occidente, porque en Oriente siguieron manteniendo la moneda con el metal adecuado. Pero fue en Occidente, los emperadores de Occidente, los que socavaron la confianza, los que destruyeron la confianza en su moneda. Y ya, si no confías en la moneda, no confías en quién hace la moneda y la hundes. Los precios empezaron a subir porque la gente decía, tú que me vas a dar esta moneda, te crees tú que porque se llame denadio y sean cinco denadios. Pero si no tiene plata, tú en vez de darme cinco denadios, dame veinticinco, que al menos tendrá una cantidad de plata que tendrá el valor de lo que te estoy vendiendo. Y los precios subieron, subieron, subieron hasta que el imperio romano hizo plaz. Fue uno de los primeros casos de inflación. Pero entonces, los chinos, llegando más allá, y allá por el siglo VII, no se les ocurrió otra cosa que hacer unos cheques, unos papelitos, basados en nada. Y solo por la cara del gobernante chino, del emperador chino, o quien fuera, quien estuviera gobernando en esa época, la gente tenía que aceptarlo. Eso también hundió las economías chinas. Entonces, sigue avanzando el tiempo. Y los, aquí en Europa, se inventaron eso del patronodo. Dice, vale, muy bien, si la moneda no tiene, vamos a hacer algo más abstracto. Vamos a hacer que este invento chino de los papelitos nos lo acepte la población, pero vamos a decirles que vamos a intercambiarles los papelitos por el lodo que tenemos guardado en nuestro banco. En nuestro banco central, en nuestro tesoro. Y así, la gente, pues, empezará a utilizar nuestros billetes y nosotros tendríamos el control total sobre ellos. Y mientras el billete equivalía al oro, la cosa más o menos iba bien. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, un dólar equivalía a una vigésima parte de una onza de oro. Hasta 1933, que el señor estafador, colectivizador, Frankie Delano Roosevelt, devaluó la equivalencia del dólar a una 35ª parte de una onza de oro. Es decir, que de 20 dólares, una onza, 35 dólares, una onza. Así hasta el año 71. En el que Nixon, sencillamente, hizo ya el fraude y el crimen perfecto. Porque la gente se había acostumbrado a utilizar esos cheques, esos billetes llamados dólares. Y pocos, muy pocos, iban a intercambiarlos por oro. Y dijo, pues, vamos a convertir el dólar, apoyados por la Escuela de Chicago, la gente de la Universidad de Chicago. Vamos a convertir el dólar en una divisa fiduciaria, al fin y al cabo, a la gente. Si no la utilizan, nosotros los metemos en la cárcel. Este billete tiene validez legal para de intercambio y es obligatorio utilizarlo. Obligatorio porque lo dice el Estado. Así que, ya hice un vídeo enseñando lo que da la inflación respecto a los cómics. En este canal, si lo buscas, cómics, inflación. Pero, aquí, en los años 70, comenzó la inflación en todo Occidente a subir de forma galopante. Mientras los precios se habían mantenido bastante estables en los últimos 30, 40 años, desde el año 33 al 71. Solo del 71 al 81 el dólar había perdido prácticamente un 90% de su valor. La gente, sencillamente decía, esto es un papelito y la equivalencia, el precio, entre comillas, que le pusieron al oro, aunque el oro actualmente tiene un precio. Está manipulado y es mucho menos de lo que debía ser. La gente veía que, oye, el oro ya no vale 35, vale 125, vale 200 dólares. Por lo tanto, yo ya no te voy a vender esto por 20 centavos, te lo voy a vender por un dólar 20. Y así, pa, pa, pa. La inflación. La inflación es un impuesto encubierto. Mientras están los impuestos directos y los impuestos indirectos, cuando el Estado, el Banco Central, o uno de estos capitostes que se creen tan listos con el crimen del fraude del dinero, de las divisas fiduciarias, que es como se llaman estos billetitos sin valor que estamos intercambiando, eudos, dólares, pues, la cosa, la inflación es un impuesto encubierto que la gente no se da cuenta. Cree que los precios tienen que subir porque el coste de la vida, la vida sube, cuesta más las materias primas y todas estas cosas. No, 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 no tiene nada que ver con las materias primas, no tiene nada que ver con el descubrimiento de precios. Tiene que ver porque se imprimen, se meten en el sistema, más papelitos, más dígitos en las cuentas corrientes de lo que en realidad es la riqueza. Y así se destruye el poder adquisitivo de la plebe. A la plebe se le roba con los impuestos directos, con los impuestos indirectos y luego lo que le queda se le roba con la inflación. Ahorrar es una estupidez porque mañana esos papelitos van a tener menos valor que hoy. Hay que gastar ya. Es por eso que los bancos centrales están obsesionados en crear inflación. Es por eso que a los gobiernos les va bien que haya inflación. Porque, yo qué sé, en lugares como en el Reino de España suben el salario mínimo. El salario mínimo es una catástrofe. Pero los suben y sobornan a la población y los tienen ahí tranquilitos, con la barriga llena, con mentiras, mientras ellos siguen en su crimen. La inflación es muy curiosa porque los que fabrican el dinero de la nada, primero lo gastan ellos cuando los precios todavía no han subido. Y es cuando llega ese dinero fraudulento al resto de la población que entonces el resto de la población dice, uy, los precios han subido. Es otra forma más de control. Por ejemplo, esto son 25 euros. Y la única diferencia con 25 papelitos del Monopoly es que la gente cree que esto tiene valor. Pero la realidad es que esto y esto tiene el mismo valor. Lo que pasa es que los bancos centrales hacen los papelitos muy bonitos, con medidas de seguridad para no ser copiados. Y claro, en los juegos, pues hacen los papelitos más sencillos para que no se padezca al dinero real que no es. Esto no es dinero real. Y claro, esto son divisas fiduciarias. En este momento, con la supresión del precio y la manipulación del precio del lodo. Recordemos que el lodo se mide en gramos, en onzas, en kilos, en toneladas. No se mide en dólares ni en eudos. Esa es una de las grandes mentiras. Pues, en este momento, con la supresión del precio, la gente puede obtener un gramito de odo en el mercado falso por 35 dólares. Aunque es 35 euros. Es mentira, porque un gramo, en realidad, tiene un coste de fabricación y el premium de las empresas que lo fabrican, que es mucho más alto que 35. Un gramito de odo de este tipo puede llegar hasta más de 50 eudos. Y es por eso. Porque han intentado que el odo fuera una commodity. Una mercancía. Y no lo es. Si estamos de acuerdo que esto no es dinero, porque es dinero de monopoli, digamos, divisas fiduciarias, tú crees que es dinero mientras juegas. Esto tampoco, porque en el juego, esto tampoco, el juego de los bancos centrales, esto no es dinero. El único dinero es este. Y la infracción destruye el valor de este dinero. No es dinero, sino que se lo pregunten a los venezolanos con sus bolívares soberanos, bolívares fuertes y bolívares petro, lo que sea que se inventen. Esto es la inflación, el impuesto oculto y encubierto que utilizan los bancos centrales y los gobiernos para todavía dar más giros de tuerca hasta que tienen los cuellos de la gente tan apretados que la gente no puede respirar. Es en ese momento que los imperios, los estados más poderosos, han caído a través de la historia. Busca la historia, por ejemplo, del Asignat en mi blog odoparatodos.org. A-S-S-I-G-N-A-T. Entra en Odoparatodos y en el buscador escribe A-S-S-I-G-N-A-T. Tienen la historia de cómo esta divisa fiduciaria que duró siete años casi destruyó Francia, prácticamente la destruyó económicamente después de la revolución francesa y tuvo que aparecer Napoleón para restaurar el orden económico, la economía y volver a lodo. ¿Ha quedado claro? Sí, por supuesto. Y además vas a usar el enlace que hay en la descripción y vas a comprarte un ejemplo de ventana al futuro. Espero que haya quedado claro lo que es la inflación. Te he hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete si no estás suscrito. Por supuesto, recomienda este vídeo a otros para que también se suscriban. Y cuantos más sepamos sobre este asunto, más podremos defendernos de esta gran estafa globalista que son las divisas fiduciarias y la inflación. La inflación no tiene por qué existir. Los precios no tienen por qué subir. El lodo estabiliza la economía porque el lodo es el único dinero. Hasta el siguiente vídeo. Ahí nos encontramos.